Y ahora tenemos que seguir, ¿vale, cariño? Caillou estaba un poquito decepcionado, pero pensaba seguir insistiendo. Necesito esos zapatos, papá. Si me los compras yo, limpiaré mi cuarto. Lo limpiaré hoy y mañana y cuando se vuelva a ensuciar. Tienes que limpiar tu cuarto de todas formas. Ya lo sé, pero mira, tú tienes un montón de zapatos. Pero es porque a mí ya no se me quedan pequeños como a ti. Y yo necesito varios para distintas ocasiones. Estas son mis zapatillas para correr. Y estos... Y esos son los zapatos apestosos que papá se pone para pintar o trabajar en el jardín. ¡Pestoso! Tampoco son tan apestosos. Yo podría llevar los zapatos con luces para correr por la noche. Los zapatos que llevas son para correr, Caillou. Y además también te puedes poner estos otros. Ahora Caillou estaba muy decepcionado. Quería los zapatos especiales que se iluminaban. ¡Te tocabas! Al día siguiente, cuando Caillou fue al colegio, casi se había olvidado de los zapatos. ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Clementine! ¡Hasta aquí! ¡Tus zapatos! ¿Te gustan? Mira, se iluminan cuando ando. ¡Son los zapatos que quería yo! ¡Temillé! ¡Tú la llevas! ¿Qué? Se te ha olvidado. Estamos jugando. ¡Tú la llevas! ¡Tú la llevas! ¡La ligas! Caillou no se movió, aunque le tocaba correr. Estaba demasiado ocupado pensando en los zapatos. ¡Venga, Caillou! ¡Tenemos que ponernos en fila! ¡Que no se te olvide, Caillou! Voy a ir a jugar a tu casa después del cole. ¡Caillou! ¡Oh, vale! ¡Muy bien! ¿Os hace ilusión venir a jugar a casa? ¡Sí! ¿Y a ti, Caillou? ¡Caillou! Caillou ni siquiera había oído a su mamá. Estaba demasiado ocupado mirando cómo los zapatos de Clementine se iluminaban mientras saltaba por la acera. ¡Mira, mamá! ¡Clementine tiene los zapatos con luces! Sí, son muy guays, Clementine. ¡Gracias! ¡Me compras unos! ¡Por fin! ¡Mira cómo se iluminan! Si tuviera unos así, no nos haría falta luz por la noche. Ni linterna. Usaríamos mis zapatos. Lo siento, Caillou. Vas a tener que esperar a que los tuyos se te queden pequeños. ¡Vamos, Clementine! ¿Me ayudas a hacer una montaña? Podemos jugar a que los coches la suben. ¡Ah, ah! Se me ensuciaron los zapatos de arena. ¿Y? Pues, que son nuevos. Y quiero que estén limpios. ¡Ah, claro! Vale, entonces haremos otra cosa. ¡Eh, mira! ¡Charcos! ¡Venga, Clementine! ¡Vamos a saltar en los charcos! ¡No, gracias! Si se me mojan los zapatos, la luz se estropeará. ¡Oh! No lo había pensado. Caillou intentó pensar en otra cosa a la que jugar. ¡Ya sé! ¡Fútbol! ¡Venga, Clementine! ¡Vamos a jugar! ¡No! Si le doy a la pelota, se me estropearán las luces. Caillou estaba decepcionado. Parecía que Clementine no podía hacer nada con los zapatos. ¡Eh! Ya sé qué podemos hacer. ¿Qué? ¿Listo? Te echo una carrera hasta el otro lado. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! Caillou estaba convencido de que Clementine iba a ganar la carrera con sus zapatos nuevos. Hasta que corrió alrededor de un montón de tierra en vez de cruzarlo. ¡Eh! ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Por qué te has parado? Porque había un montón de tierra. Y quiero que mis zapatos nuevos sigan estando nuevos. Caillou pensó un segundo en los zapatos nuevos de Clementine. Y llegó a una conclusión sorprendente. Con esos zapatos no te puedes divertir nada. Ya, ya. Ojalá no se me hubieran quedado pequeños los viejos. ¡Ya sé! ¡Ven conmigo! Mis zapatos viejos. ¿Por qué no te los pruebas? No pasa nada si se ensucian. ¡Me vienen bien! ¡Gracias! ¿Lo estáis pasando bien? ¡Sí! ¿Los zapatos viejos de Caillou te vienen bien? ¡Gracias! ¡Gracias!